Aplausos Podrías ser mejor Podrías devolver Callando esta canción el beso robado Podrías justificarme la sonrisa con amor Rimarle al corazón los versos de tus labios Me encanta tu nombre, a mí no tu ropa Y en sólo una frase desmonta la poca Vergüenza que tengo mirándote a solas Hacerte a decir Anguardo las cuerdas de aquella guitarra Con la que cantamos desnudos No escribo una nota desde aquella playa Sin pensar en ti Esto es verdad Bailaba sobre el mar La luna lenta y tú Mirándola además propones lo mismo El resto de mi vida Si tú quieres, contesta Y el cielo más se abrió Mojándole el vestido Mojándole el vestido Secándose mi piel Diría que lloró El sol nos sorprendió Bailando en la arena Si cuentas nuestra historia Si cuentas nuestra historia Vida mía volveré Se fue sin un adiós Cumpliendo su promesa Juramos bañarnos en todos los mares Contarnos bajitos Los discos a medias Rezarnos la pena Contar los lunares Que quedan de ti Dejar indeléme en mi espalda Tu letra Cumplir la promesa Que hiciste en el cielo Marina te espero Pero no me pidas Pero no me pidas Que viva sin ti